Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy quería decirles que, dieron que yo últimamente estoy cantando mucho folclore, como también hice cosas en tango, si bien yo por ejemplo soy más de cantar o rock nacional o melódico, pero me gusta, me gusta mucho indagar y probar otros géneros. A mí folclore me gusta mucho, aunque no yo no escuche de puertas para adentro mucho folclore, me gusta cantarlo como el tango, si bien yo no escucho tango, pero me gusta cantarlo. Algo extraño, pero bueno. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que encuentro en el folclore, por ejemplo, o quizás en músicas hispanas que quizás tienen alguna palabra que yo no la conozco dentro del escrito, digamos de la letra, entonces uno va y busca qué significa eso. ¿Por qué? Porque uno quiere cantar y expresar lo que está cantando. Si bien entienden el contexto, a mí me gusta saber si hay una palabra que yo no la conozco porque es una terminología de un determinado lugar, me gusta investigar y saber qué significa esa palabra. Entonces amplío, digamos, un poco el léxico de, yo que soy de ciudad, amplío un poco el léxico de otros pueblos o de otras ciudades o localidades. Entonces es interesante. Entonces por eso digo que la música también, además de que uno aprende a escuchar lo que es otros géneros de diversos estilos, o sea, géneros de folclore, géneros de tango, géneros inclusive hasta de otros países, entonces uno aprende también a enfocarse en alguna terminología que la desconoce y entonces amplía más la cultura, no solamente lo que es cultura musical, porque uno se amplió en el margen de la melodía, sino que también en el margen de la letra. O sea, hoy aprendí una palabra nueva que quizás aquí, yo vivo en una ciudad, no se usa, pero aprendí algo que es típico de una determinada provincia o de un determinado pueblo o de un determinado lugar de un país hispano. Entonces es buenísimo porque uno amplía muchísimo esa gama de, no solamente de música, sino esa gama de palabras, porque uno cuando canta no solamente tiene que cantar lo que dice, sino también entender lo que dice y en lo posible interpretarlo y transmitirlo. Así que les mando un beso muy grande y que tengan un lindo día.